Vamos a continuar con los comentarios en este rumbo de la mañana y vamos a pasar con el comentario de Manuel Cruz. Señores, miren, gracias a la gente por la sintonía, miren, quiero reflexionar con ustedes sobre el tema del discurso haitiano, miren, hay una variable que es fundamental a la hora de desarrollar políticas públicas, tanto en materia bilateral como en materia multilateral y sobre todo para definir también el discurso gubernamental de esas políticas públicas. Y es el hecho de que lo primero que se debe hacer es preconfigurar cuáles son los elementos constitutivos que dan vida al poder nacional. A partir de ahí entonces, con eso definido, usted entonces define cuáles son sus objetivos nacionales. Y después de eso entonces, usted operacionaliza cuáles son los elementos que usted va a utilizar para ir detrás de esos objetivos nacionales. Y sobre todo, la comunicación gubernamental de cara a conseguir eso. Y digo esto, señores, miren, hay unos elementos que son axiomáticos aquí que no se pueden obviar. Yo sé que quizás a mucha gente no le guste esto, pero hay que decirlo, miren. El pueblo dominicano o una parte importante de él, por un tema cultural, por un tema histórico y por un tema hasta sociológico, una parte del pueblo es antihaitiano. Esa es una realidad que no la puede negar nadie. Una parte del pueblo dominicano, que priva en pequeño burgués, como lo describió el propio Bosch, es clasista, es racista, una parte del pueblo dominicano. Esa es la verdad, aunque mucha gente le disguste eso. Otra parte del pueblo dominicano es xenófobo. Sobre todo si esa xenofobia viene de gente negra que lleve, que tiene bronidrosis axilar. Lo es. Ahora, independientemente de que el pueblo dominicano tenga esas características, repito, o una parte de él tiene esas características, la realidad es que ese es su derecho. Cada quien, cada quien puede creer, oh, Isidro, estoy aquí. Cada quien puede creer o actuar de la forma que quiera. Ese es su derecho, si no afecta directamente a otro. Ahora bien. Ustedes saben que yo lo he dicho, yo soy respetuoso del comportamiento de las personas. De hecho, yo creo que soy la única persona que públicamente se ha atrevido a decir que creo en los derechos de los LGTB. Públicamente lo he dicho eso. Y estoy convencido de eso, de que esa gente tiene derecho a hacer con su vida lo que le dé la Real Academia de la Lengua Española. Ahora bien. Si el dominicano tiene todo eso que yo he descrito, con razón o sin ella, el dominicano común, el dominicano llano, puede tenerlo. Lo que no puede existir en República Dominicana, pienso yo, y con mucho respeto, es que usted sea funcionario del pueblo dominicano, que usted viva de los impuestos del pueblo dominicano, que usted tenga una serie de privilegios que le garantizan la posición que yo, con mi voto, le he propiciado a su partido, y que usted, además, se beneficie de otros elementos, seguridad, chofer, asistente, etc., parafernalia, bulto, todo eso. Y que encima de eso, entonces, usted salga a pregonar con el fruto de mis impuestos, todo lo contrario a lo que yo creo. Y no estoy hablando de mí, porque yo soy creyente de que los haitianos en este país tienen que tener otras condiciones. Yo soy creyente de que los haitianos son una necesidad para la República Dominicana. Yo soy creyente de que la República Dominicana debe ser el principal país, después de ellos, preocupado por su situación. Porque ellos sufren lo que están viviendo en carne viva. Ahora, las consecuencias las pagamos nosotros. Yo soy partidario de eso. Y he dicho, inclusive, he escrito sobre eso, he abordado diferentes formas de ese tema, y he dicho, se está trabajando mal. El tema haitiano no es un tema sociológico, ni es un tema histórico. Eso es un tema geopolítico. Hasta que eso no se entienda en este país, no habrá solución para eso. Ahora, al margen de todo eso, los haitianos que están ilegales deben estar en su país. Todos, sin excepción de ningunos, y no solo los haitianos, cualquier nacionalidad. Ahora, yo pienso que es una ignominia, pienso que es un irrespeto, es un oprobio, que no se puede permitir en este país, de que usted esté disfrutando de mis impuestos, y que yo, por la razón que fuera, y repito, no estoy hablando de mí, estoy hablando de una parte del pueblo dominicano, que sé que quiere decir esto. Por la razón que fuera, yo no quiero haitianos en mi país, por la razón que fuera, yo disiento del tema haitiano, y que entonces usted usa mis impuestos, y los beneficios que yo le doy con mis impuestos, para usted salir a pregonar eso, en contra de mis intereses. Eso es un irrespeto, del que lo haga, de cualquiera, y yo no sé por qué, no sé por qué el presidente de la República le ha permitido eso a varios funcionarios. Ahí está el señor Lozano, que es pro haitiano, ese es su derecho. Ahora ha salido el ministro de Economía, una persona a quien apreciamos mucho, y queremos mucho, y se lo dije a él públicamente, pero ha salido a eso también. Ahí tenemos también al canciller de la República, que todo el tiempo ha sido pro haitiano. Ahora ha sido más moderado, en la posición que tiene, pero lo ha sido. Hasta el propio ministro de Educación, el nuevo, también ha escrito, he visto varios tuits de él, que también es un hombre solidario con el pueblo haitiano. ¡Qué bueno! Y tenemos viceministros, y tenemos directores, tenemos de todo. Pero yo quisiera verlo a ustedes, así mismo, con esa vehemencia, con esa convicción, yo quiero verlo a ustedes, preocupado, por los intereses nacionales de la República Dominicana. Y ustedes pueden creer en todo lo que ustedes quieran, ustedes pueden ser amigos personales, de esas grandes ONG, que lo han llevado a ustedes ahí, a esas posiciones, y lo han patrocinado. Sí, ahora usted no puede usar mis impuestos, para usted salir, a pregonar temas haitianos. Eso es un irrespeto, es un absurdo, esa vaina. Y no nos podemos quedar callados con eso. ¿Usted quiere promover a los haitianos? Perfecto, no hay problema. Ahora mis impuestos no lo use para esa vaina. Porque usted anda con un chofer, usted anda con un vehículo, usted anda con una secretaria, usted anda con un guarda de pala, y tú esa vaina la pago yo. Y además de eso, el privilegio que usted tiene de ser funcionario, fue con el voto del pueblo dominicano también. Y si el pueblo es anti haitiano, si el pueblo es xenófobo, el pueblo puede ser lo que le dé su gana, porque ese es su derecho. El pueblo puede creer en los que quiera. Porque vean que entonces el pueblo está equivocado para ser racista. El pueblo está equivocado para ser xenófobo. El pueblo está equivocado para no querer saber de haitianos ilegales en su país. Pero no se equivocó para dar el voto a ustedes. Para eso no. En todos los otros está equivocado, pero en su voto no. Su voto fue consciente, su voto fue real, para elegirlo a ustedes. Oiga, eso es un irrespeto. Eso es un irrespeto. Yo le repito, creo en el derecho de que las personas puedan creer en lo que le dé su gana. Ahora usted no puede andar por ahí utilizando mis impuestos para estar en contra de mis intereses. Y vuelvo y repito, yo no estoy hablando de mí. Yo no estoy hablando de mí, porque probablemente yo crea y vea las cosas igual como las están viendo ellos. Probablemente. Ahora, haitianos ilegales en este país no lo creemos, señores, entiendan eso. Y puede ser que a ustedes les guste la idea o no les guste, o a sus amiguitos, amiguitos no, a sus papis, que son los que lo patrocinan a ustedes. Porque eso es lo que ustedes son. Muchos de ustedes no son más. Oigan bien, qué simples tiralevitas de esas ONG. Muchos de ustedes lo que son es sucubos de esa ONG. Muchos de ustedes son, miren, hasta homosexuales de esas ONG. Eso es lo que ustedes son, la mayoría. Ahora, usted puede proponer todo lo que usted quiera, pero con mi maldito dinero no lo haga. Con mis impuestos que yo le pago, para que usted ande bien, para que usted vea como un príncipe, no haga esa vaina. Porque me estáis respetando. Me estáis respetando. Ah, entonces yo soy un racista. Entonces yo soy un xenófobo. ¿Eh? Pero tú sales a pregonar eso en contra mía con mis impuestos. Así sí. Yo, mire, quiero hacer un llamado al presidente. Póngale freno a eso, presidente. Póngale freno a eso. Porque mire, usted no tiene que tener razón para creer en algo. Vuelvo y repito, yo soy partidario de que nosotros tenemos que preocuparnos por los hermanos haitianos. Los haitianos se necesitan para el sostenimiento de esta economía. Y hay que mantener esas relaciones con ellos sí o sí. Ahora, el que está ilegal es allá que tiene que estar. El que está ilegal tiene que estar allá. Pero a mí no me preocupa eso ahora mismo. A mí lo que me está preocupando es la proliferación de gente que está en el gobierno, que anda dando discursitos por ahí en favor de los haitianos. Y uno no lo ve preocupado a ellos por los intereses nacionales. Y se supone que si cobran, se supone que si tienen un empleo, se supone que si reciben beneficios que le acredita una oposición, con mis impuestos, se supone que para defender mis intereses. O si no están conformes con eso, lo único que tienen que hacer es renunciar de esos cargos e irse a sus ONG, que parece ser que allá es que pertenecen. Porque su discurso es de eso. Ustedes se van a la Fundación Clinton, ustedes se van a John de George Soros, ustedes se van con la morena esa que anda por ahí, la mamá Belique, qué sé yo cómo se llama, la señora Belique. Ustedes se van y trabajan con esa gente. Ahora, mis impuestos no. Mis impuestos son para otra vaina. Mis impuestos son para desarrollar políticas públicas y para el orden del pueblo. Bájense para el carajo con su discursito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.